Bueno, estamos aquí en Buenos Aires en la reunión de ministros de la UNESCO como vicepresidentes de la ODS4, Colombia y Argentina, trazando una ruta clave, no solamente el proceso de retorno que ya se dio, cómo vamos a acelerar aprendizajes, cómo seguir trabajando inclusión, reducir brechas, cómo hacer que lo educativo no sólo sea de la cartera educativa, sino de muchas otras carteras para tener un análisis multidimensional del desarrollo de los niños y las niñas. Esta reunión será clave para lo que es el encuentro en el mes de septiembre en Naciones Unidas de cuál es esa ruta para reimaginar y transformar la escuela.